Bienvenidas a un nuevo directo de Mignalia Televisión, buenos días buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estén mirando o lo vean en un futuro también. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que están viendo. Ahí les estoy enviando la solicitud a nuestro especialista Avelino Elbaz, como le adelantábamos el lunes. Hoy estamos nuevamente juntas aquí por Instagram. Ahí ya lo tenemos con nosotros a Avelino. Vamos a terminar de acomodar todo. Ahí Avelino, tenés que dar vuelta abajo. Hay una opción para cambiar la cámara. Ahí está. A ver. Ahí está genial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí sí, te veo. Hola, muy bien. Ahí está. Qué lindo estar aquí nuevamente contigo. Le decía a la gente que así como los habíamos adelantado el lunes, hoy estamos nuevamente juntos. Así que es un placer cerrar esta semana contigo, con este directo. En este caso vamos a hablar, por supuesto, del biomagnetismo cuántico, pero del biomagnetismo cuántico como portal a la quinta dimensión, que también adelantamos algo de la quinta dimensión. Le explicó Avelino en el directo del lunes, explicando cada una de las dimensiones. Así que antes de adentrarnos en la temática del día de hoy, como les decía, en el biomagnetismo cuántico, pero como portal a la quinta dimensión, les quiero contar que él es creador de su método propio, que es vicepresidente internacional de una asociación, pero que también es miembro fundador de una asociación mundial de biomagnetismo y ciencias integrativas. Como les comentaba anteriormente, André me dice que no se escucha. ¿Vos me escuchás bien, Avelino? Sí, sí te escucho. Perfectamente, sí. Ah, bueno. No sé si era un problema de André, también el resto de las personas si quieren comentar si se escuchan o algo, supongo que se escucha, pero por las dudas vamos a seguir. Cualquier cosita, aviser. Bueno, les contaba claramente el biomagnetismo. Yo a Avelino, que ya se lo mencioné en varios directos, lo considero como el maestro, como el mentor, como alguien que tiene, que está difundiendo a tantos lados el biomagnetismo cuántico, y me parece increíble, siempre le agradezco, así que es un placer tenerte nuevamente, el trabajo que haces, todo lo que tenés, tu escuela, es un placer, así que gracias. Y para poder adentrarnos en esta temática, lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Alicione? ¿Alcione? Sí. Bueno, Alcione es el sol central de la galaxia, ¿no? Está dentro de las Pleiades. Bueno, todos los sistemas solares que giren alrededor de Alcione se llaman las Pleiades. El sol, nuestro sistema solar, solar, es el más lejano de todos, tarda como unos 24.000 años en darle la vuelta al sol de Alcione, y cada 12.000 años pasamos por unos anillos de luz, que tardamos 2.000 años en recorrerlo, ¿no? Tenemos como 10.000 años de oscuridad y 2.000 años de luz. Nosotros llevamos, bueno, entremos en el año 62, pero ahora se está notando cada vez más. Estábamos antes en la era de Piscis, 2.000 años de oscuridad. En 2.000 años la humanidad prácticamente no tuvo cambios. Se notó que cuando fuimos acercándonos a los anillos de Alcione empezó una revolución. una manera de pensar diferente, manera de actuar, todo mucho más rápido, salió en tecnología, salió en la libertad de expresión. Antes, bueno, la humanidad vestía prácticamente igual en cualquier parte del mundo. Hoy en día, pues, hay diferentes formas, diferentes looks, diferentes modas, ¿no? Estamos en la era de Alcione, que es el loco del zodiaco, ¿no? Y se nota. Sí, sí. El loco en el buen sentido, ¿no? En el loco porque es diferente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí estamos todos locos porque somos algo diferente, ¿no? Totalmente. Todos los que estamos, si estamos acá siempre es por algo, uno siempre, muchas especialistas lo destacan, y totalmente, si estamos acá y si toda esta gente está presente aquí en este directo es por algo. Y si nosotros también estamos dentro de este mundo que nos consideran locos o quienes están en el despertar espiritual, por algo estamos acá y yo la verdad que felicito que estemos en este despertar espiritual y que haya tanta gente, viva la locura y se fue a manera, la verdad que sí, viva la locura porque me parece que es increíble que podamos estar dentro de este mundo espiritual. Y lo que te quiero consultar ahora, Abelino, es ¿cómo logramos, por medio de la pineal, pasar por ese anillo electromagnético que nos mencionabas vos que tardamos tantos años en poder pasar? Bueno, habéis visto, no sé si habéis visto que los imanes se pegan, las cucharas se pegan en el cuerpo, decían que eran de las vacunas, del grafeno, tal, ¿no? Bueno, yo os quiero decir que el grafeno no te puede pegar una cuchara en el cuerpo. O sea, una vacuna no tiene lo suficiente nanotecnología o diferente material magnético para que se te pegue una cuchara, como hemos visto, a tenedores, ¿no? En la escuela hemos, cuando ocurrió todo eso, hicimos pruebas y a muchísima gente se le pegaban las cucharas y no se habían vacunado, ¿no? Entonces estuvimos preguntando a los hermanos arturianos, como aquí sabéis que estamos conectados con ellos, ellos son los que no habían, y es por los anillos electromagnéticos de acciones. Las vibraciones tan fuertes que nos volvemos magnéticos nosotros mismos y eso hace que se pegue, ¿no? Hay gente que se preocupa y se pega la cuchara, o sea, no os preocupéis que no pasa nada. Lo importante es aprovechar estos anillos para el despertar de la conciencia, para el despertar a la lineal y para conectar con la fuente. Ya os expliqué que nosotros salimos del ED, nos desconectemos y es el momento de reconectarse de nuevo. Ocurre que antes los métodos de trabajo que había, los métodos de meditación para poder hacer, por ejemplo, los lamas tibetanos, ¿no? Se encuentran eso como un estereo, meditando, trabajando sobre el ego para despertar conciencia. Ahora, pues, todo eso ya no es necesario. La alquimia sexual, la transmutación de las energías para subir la energía a prioridad y el pingalá, ¿no?, por toda la columna vertebral, todo eso ya no es necesario. Los métodos que se hacían de sanación, de terapias antiguas, ¿no?, como el biomagnetismo de los años 80, ¿no?, del par biomagnético, como el Reiki, como muchas terapias, ¿no?, ya ahora mismo se puede trabajar de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más veloz. O sea, se ha quedado todo obsoleto. Al entrar en los ámbitos de acciones, todo lo podemos potenciar de una manera, por el entrelazamiento cuántico que expliqué en otros programas. Por ejemplo, miren, bueno, aquí os traigo, si os traigo cosas visuales para que veáis. Me encanta. Esto es un emo, ¿no? Esto es bueno, esto se lo enviaron al hermano Arturiano, es un amigo mío, se llama Juan Lozano y su equipo. Estos son símbolos de Arturiano. Esto se lo dieron a ellos. ¿Qué ocurre? Que esto es un portal. Si tú pones un bote de agua aquí, o una botella, en este caso sería un medicamento cuántico, porque nosotros trabajamos con remedios alquímicos. Yo desarrollé una técnica, se llama remedio alquímico cuántico, donde cuando tú pones aquí el agua, la neutralizas y la reestructuras. Con lo cual, esa agua capta información, capta los mensajes que le queramos poner y podemos introducir cualquier medicamento, cualquier oración, cualquier petición, oraciones, lo que queramos. Y esta persona cuando toma esta agua, pues le llega absolutamente igual que si fuera física. Pero no solo eso, sino por ejemplo, yo te quiero a ti mandar un medicamento, ¿no? Pues yo te pongo aquí, veis que pone muestra y salida, si yo pongo aquí el bote, y donde pone aquí, te pongo aquí tu nombre o tu foto, pues te llega directamente en cualquier parte del mundo donde estés. O sea, pues digo que todas las terapias que había, todo el sistema de sanación, se está quedando muy, muy, muy atrás. Entonces, os tenéis que preparar para lo que viene. Es poder trabajar, utilizar esa energía que viene de las acciones para despertar conciencia, para ayudar a los demás y para ayudar al planeta Gaia. El planeta Gaia ahora mismo necesita de nuestra intervención. Tenemos que conectar esa energía a todo el planeta para sacarlo del estado que está. Está realmente agonizando, ¿no? El núcleo del planeta está pidiendo ayuda a ser el corazón del planeta. Digamos que sería como un chakra nuestro, el que está lastimado. Y bueno, desde aquí estamos haciéndole terapia, ¿no? Al planeta antiguo y a la humanidad, ¿no? Y os invito a que asuméis, asuméis para este cambio que va a venir sí o sí. Bien. Antes de seguir, recordarle a la gente que está en el espacio abierto a preguntas, a consultas, a consultas como siempre, para que puedan preguntarle y consultarle todas las dudas que tengan a Benino. Y ahora lo que te quiero preguntar, te iba a hacer otra consulta, pero recién con lo que te escuché de que hablabas del planeta de Gaia, que la verdad es que está totalmente agonizando como lo mencionabas. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué pensás que sucedería o qué, o si existe alguna explicación de qué podría suceder, o de acuerdo al conocimiento que tenés vos, qué puede llegar a pasar si no atendemos al planeta, a Gaia? O sea, si sucede esto de que sigue agonizando y sigue agonizando y hay gente que lo atiende, pero no es la suficiente como para poder, de alguna forma, no sé si sea la palabra falvarla, pero como poder atenderla. Bueno, pues el planeta Gaia es como un cuerpo humano. Si tú te enfermas y no te cuidas y no haces para sanarte, pues acaban muriendo. Ahora mismo nosotros somos el cáncer del planeta, porque lo estamos destrozando nosotros. Pero bueno, no va a ocurrir porque hay miles o millones de seres de luz encarnados ya en este planeta para eso. De hecho, os voy a decir una cosa, muchísimos de los que me estáis viendo no sois de aquí. Cuando tú vienes en una misión para rescatar un planeta voluntario, me refiero, o bien del planeta Arturus, o bien de Ganímedes, o bien de Humus, o de cualquier otro sistema galáctico o galaxia para ayudar, tú te reencarnas en un cuerpo físico humano de un bebé, pero con el riesgo de que tú, cuando te reencarnas, tú pierdes toda tu memoria. Naces en un cuerpo nuevo, en un cerebro nuevo, y no recuerdas quién eres. Lo que sí notas es que no eres como los demás desde pequeño. O sea, no te pueden programar como a los demás, no eres una humana como los demás, te dicen que vayas por aquí y tú vas por el otro lado, te cuestionas todo, te notas en un sitio extraño. Si sentís todo eso es porque no sois de aquí. Entonces he venido con una misión. Muchos de los que venimos aquí a este planeta, ya sabemos cuando venimos que corres el riesgo de quedarte dormido aquí, pasar tu existencia y morirte sin haber encontrado tu misión y no poder despertar. Y bueno, porque el planeta Tierra está en 3D y en la 3D solamente nos manejamos con el cuerpo mental. Por lo que ven nuestros sentidos, como expliqué lo otra vez, ¿no? No vibramos con la cuarta dimensión. Ya os dije la otra vez que vosotros estáis en la cuarta dimensión porque os cuestionáis cosas que no se ven con los sentidos, por eso estáis en estos programas de Mindalia y en todo este mundo, ¿no? Pero tenéis que dar el salto a la quinta dimensión, que es la reconexión con la fuente o con el creador. ¿Bueno? Os voy a enseñar si queréis, porque es que como el tiempo, es que tengo tantas cosas, mira. Mañana empezó el curso de la Mesa Cuántica. Bien, sí. Esa es la información que nos tenés que dar. Ahora sí, importantísima. Sí, además se va a dar el curso este fin de semana y hasta el año próximo no se repite. La Mesa Cuántica es un oráculo. Aquí en la escuela se hacen mucho tipo de... O sea, se hacen los remedios alquímicos, se hacen el nivel 1, nivel 2, nivel 3, fenómeno tumoral, se hace de Silvia Larrás, que es de Argentina, que se hacen cursos de biotecnología, se trabaja las heridas de la niñez, se trabaja todo el tema emocional muy a fondo. Y bueno, pues una noche los hermanos arturianos me plasman una imagen y me dicen que tengo que hacer una mesa cuántica. Y yo vi esto. Bueno, lo tengo aquí arriba. Ahí está la mesa física. Ah, mira. En el centro está luego BQ. Y bueno, tú coges tu péndulo y preguntas ¿cuál es el origen de que esta persona esté enferma? Y la mesa cuántica te lleva y te dice, pues es un origen emocional. Un origen transgeneracional, lo de otras vidas. Un origen genético, un origen de intolerancia alimenticia, un origen de radiaciones electromagnéticas, de relaciones tóxicas, de una herida de la niñez, por ejemplo, de un rechazo, de un abandono que tuviste de la niñez. Entonces, te va directamente al origen. Sabiendo el origen, ya tenemos el 90% del trabajo hecho. Porque te vamos directo. Imagínate que te lleva, que es por una intolerancia. Tú te encuentras más, te dura la cabeza, te dura todo el cuerpo y tienes intolerancia a algo, ¿no? Pues bueno, pues, luego buscas en la mesa cuántica, que hay más de 100 biómetros. Claro. Aquí se... O sea, pero desde la mesa general te indica, ¿no? Y entonces vas con el péndulo y te dice, bueno, pues intolerancia. Mira, los alimentos, por ejemplo. O que dice la energía, ¿no? Afectos nocivos. Aquí dice, ¿así es alergia o si es intolerancia, no? Pues ya te llevas al alimento o a la cosa que te está produciendo ese daño. A lo mejor te dice que es una radiación de 5G. Pues bueno, pues si es radiación de 5G, pues te proteges. O bien te cambias de casa, con lo que eso conlleva. O de pueblo o de ciudad. O bien utilizas los símbolos arturianos y proteges tu casa, ¿no? O sea, nosotros nos podemos proteger sin necesidad de tener que ir huyendo ni nada de nada, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bien. Y ahora me gustaría saber, como le contábamos a la gente al principio del directo de lo que íbamos a hablar y a charlar en este directo, de el biomagnetismo cuántico como portal en la quinta dimensión. ¿Cómo podemos, por medio del biomagnetismo cuántico, llegar a la quinta dimensión? Este salto que vos nos incitas a todos a que saltemos a la quinta dimensión. ¿Cómo podemos hacerlo por medio del biomagnetismo cuántico? Bueno, el biomagnetismo cuántico se creó como una escuela de sanación. Pero realmente es una escuela de sanación espiritual. Logramos la sanación física, pero es una sanación espiritual para nosotros mismos. Está en tres niveles, ¿no? Yo le llamo el mundo de las formas, del fondo y del trasfondo. El mundo de las formas sería la tres dimensión, ¿no? Donde vivimos, ¿no? En el nivel uno se trabaja con los imanes físicos. Sería el mundo de las formas. En el nivel dos es el mundo del fondo, es la cuarta dimensión. Ahí trabajamos la cuántica. Cuando tú sabes hacer una cosa físicamente, la puedes hacer cuánticamente desde el séptimo cielo, o desde la quinta dimensión, o desde el mundo causal, el estado de ondas teta, que es lo que enseñamos aquí. Y todo lo que tú haces en ese estado, se manifiesta en este. Yo puedo mandarte esto con la tabla multiplicadora, ¿no? Como he dicho antes, el medicamento. Pero realmente no lo necesito. Yo puedo subir ahí en ese estado, visualizar ese medicamento e instalártelo a ti, con tu permiso. Porque aquí siempre recetamos el libro. Ah, mira. O sea, no necesitamos nada, ni imanes ni nada. Te puedo colocar los imanes, un biomagnetista te puede comprobar los pies y ver cómo se vuelven a equilibrar. O sea, ya viste, poniendo a una persona en la camilla, pones y se desequilibran, ¿no? O bueno, desde aquí tú lo puedes hacer inmediatamente y equilibrarlo. Sin límite de espacio ni de tiempo, ¿no? El nivel 3 es el mundo del trasfondo, en la quinta dimensión. Ahí ya no hay cuerpo físico, cuerpo, digamos, cuerpo etérico, o cuerpo emocional, o el cuerpo mental, que son los cuatro cuerpos inferiores, que es donde trabaja el ego. Que es donde nos movemos en esta tercera dimensión. Pero nosotros tenemos que salir de ahí e irnos a los cuerpos superiores. Que sería el cuerpo crístico, el cuerpo causal y el cuerpo espiritual. Se puede llamar de muchas maneras porque cada cultura tiene un nombre, ¿no? Pero al ir a esos niveles ya no salimos de la mente. Porque lo que trata la quinta dimensión, para tú conectar con la quinta dimensión, es fundamental salir de la mente. Empezar a vibrar y a pensar sin la mente. Bien complicado. Bien complicado, pero tenemos la herramienta, gracias a los hermanos Arturiano, en esta escuela la tenemos. Por ejemplo, eliminar el ego, ¿no? El yo mismo, ¿no? Mi orgullo, los celos, la envidia, los miedos, ¿no? Es un trabajo psicológico, es una guerra psicológica tremenda, ¿no? Bueno, pues el último curso que estuvimos en México, en Cuernavaca, los hermanos Arturiano nos dieron la solución. Que era visualizar la luz líquida de la fuente, introducirla por la pineal, ir llenando cada uno de los 49 niveles de la mente. Al ir llenándolo con esa luz líquida, toda la sombra o todo el ego que tenemos dentro va saliendo y le íbamos expulsando por la boca. O sea que el despertar se está ocurriendo, hay muchísimos alumnos que están ya en la quinta dimensión, que están despertando, tienen un cambio tremendo. Y bueno, los que van entrando en la escuela lo ven, lo que sucede aquí. El otro día, bueno, nos mandaron una compañera foto de los hermanos Arturianos, hay muchas fotos, hay muchos testimonios. Se representan en cada nivel 3, siempre los vemos ahí y se manifiestan. Es increíble. Bien, ahora vamos a ir con algunas de las preguntas de la gente. Antes quiero leer un comentario muy lindo de Carmina que dice, muchas gracias por estas excelentes entrevistas, como las ofrecidas por el maestro Abelino Herbaz, que nos está compartiendo una cantidad de información muy valiosa, y la verdad es que sí, toda la información que como siempre te lo destaco y que no quiero que este no sea el momento de volver a repetirlo y a recordarlo para quienes hayan ingresado un poco más tarde, para mí Abelino es un maestro, es increíble tenerlo por todo lo que difunde y como decía Carmina, por la información valiosa que nos traes, así que gracias. Gracias, y ahora vamos a ir con dos preguntas antes de finalizar con nuestro directo, quizás podemos ir con algunas más y charlar de algo más. Bien, por el momento tenemos la pregunta de la usuaria Nis García, dice, ¿Esta técnica del biomagnetismo es guiada por los arturianos? Bueno, el biomagnetismo realmente es, digamos que sería el nivel 1, ¿no? Lo demás ya es cuántica y lo demás es conexión directa con la fuente, pero los arturianos lo que a mí me hicieron es mostrarme cómo mejorar las técnicas alternativas, las terapias alternativas y llevarlas al nivel que ellos lo trabajan, cómo ellos trabajan la sanación. Nosotros no estamos todavía capacitados para hacerlo como ellos, ¿no? Pero estamos en el camino. Cada curso que hacemos nos van dando llaves. Porque a mí me dijeron, claro, no nos podían dar más luz de la que podemos soportar, porque nos quedaríamos ciegos. Entonces, en medida que la escuela va aumentando su despertar de conciencia, las herramientas que nos van dando son mayores. Bien. Buenísimo. Después tenemos la consulta de Lady Gaspar, bueno, se llama Lady Joana Gaspar Veldrán, y te pregunta para mejorar su salud visual, bueno, con la técnica, con el biomagnetismo, cómo se podría trabajar y cómo podría mejorar su salud visual. Bueno, aquí no hay recetas por enfermedades. Dame algo para el oído, dame algo para el ojo, dame tal. No, no se trabaja con recetas. Aquí lo que se hace es una sanación integral de los siete cuerpos. Conforme tú vas aplicando estas terapias, a lo mejor dices, no, aquí yo quiero para la vista, ¿no? A lo mejor la vista es lo último que se te sana, pero se te empiezan a sanar muchas otras cosas que no le tomabas en cuenta o que ya te habías acostumbrado a esas molestias durante años, ¿no? Y dices, mira, esto que me molestaba hace 20 años, ahora no lo siento, ¿no? Y empiezas a notar una sanación integral. Entonces, no va enfocado al hecho de decir, para esto, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, si tú tienes un problema de la vista o vienes con un tumor o con un cáncer, aquí tenéis la herramienta para preguntar a la fuente qué es lo que necesitas para sanar eso en concreto. O sea, podemos hacer una sanación integral o pedir que nos digan para eso solamente. Y entonces te va guiando y te va diciendo lo que necesitas si trabajar las emociones, si trabajar una limpieza kármica, si reestructurar tu ADN, porque aquí es una de las llaves de nivel 3, se hace una reestructuración del ADN. Y entonces tú puedes dirigirle a preguntar a la fuente algo concreto, ¿no? Bueno, a mí me da la cabeza, yo creo que se me quita la cabeza, ¿no? Me da igual los demás, yo creo que se me quita la cabeza ahora mismo, ¿no? Entonces aquí tú puedes preguntarle a la fuente y la fuente te lo dice. ¿Qué ocurre? Bueno, porque hay alumnos o hay veces que suceden los milagros y a veces no. Como yo digo, ¿no? La fuente o el creador es nuestro padre. Tú a tu padre le puedes preguntar lo que quieras. O le puedes pedir lo que quieras. Pero tu padre no te va a dar todos los caprichos que tú le digas. Te los tienes que merecer. Si tú eres una persona orgullosa, caprichosa, o tu hijo es orgulloso o caprichoso, no le das todos los caprichos, porque sabes que lo vas a volver más orgulloso y más caprichoso. Pues el padre o la fuente nos hace exactamente lo mismo. Entonces aquí se trabaja con la humildad y desde el corazón. Y nosotros pedimos y él nos contesta y nos ayuda. También es cierto que algunos pacientes o consultantes no nos dejan ayudarles, porque a veces las enfermedades son un proceso para su despertar también. Porque muchas personas, si no fueras por una enfermedad, pues seguirían haciendo una vida incorrecta. Y eso es lo que te pasa, ¿no? Y te replanteas tu vida, ¿no? Cuando tienes una enfermedad grave, y te hace pensar, ¿no? Cuando tú estás en un hospital, o estás tú cerca de la muerte, o ves la muerte tan de cerca, te hace resetearte a ti mismo, ¿no? Y ver la vida de otra manera. Entonces muchas veces las enfermedades las vemos como algo malo y no son malas. Es para salvar nuestra alma. Totalmente. Sí, sí. Bien. Después te consulta Pilar, ¿dónde están los hermanos arturianos? Bueno, ellos son originarios de Arturus, pero están en toda la galaxia. Son los seres espirituales más elevados que hay. Ellos están en... Trabajan de la séptima dimensión. Son los ángeles, arcángeles, serafines, como le llaman en la Biblia. Los que vienen con alas, que vienen del cielo. Son nuestros hermanos mayores. Son los que cuidan a toda la galaxia. Bien. Buenísimo. Después tenemos la consulta... Ay, justo se me acaba de ir. Espérenme que... Ahí la vamos a encontrar. Ahí está. La de Moisés, que te pregunta, ¿cómo distinguir si es la fuente o la mente? ¿Cómo lo distingues? Pues a veces, al principio te cuesta, ¿no? Porque si tú eres una persona muy mental, que mete la mente en todos sitios, pues te está... Digamos que te está haciendo un boicot la mente. Porque la mente lo que hace es esa interferencia para que no conectes con la fuente. O sea, o conectas con la mente o conectas con la fuente. Con las dos cosas a la vez no puedes. Entonces, un clic. Que aquí enseñamos cómo hacerlo. Y es como encender una luz, un interruptor. Le das, el curso se entiende y lo apagan, ¿no? A veces hay que conectar con la mente porque tienes que hacer números, tienes que llenar la nevera, tienes que ir al supermercado a hacer la cuenta, ¿no? Y hay que saber cuándo hay que dar un interruptor y cuándo hay que dar el otro. Tampoco puedes estar conectado a la fuente 24 horas y estar debajo de un árbol o en una cueva y no vivir tu plano físico, ¿no? En mi canal de YouTube tengo una meditación que se la buscáis que se llama Somos divinos, somos humanos. Y ahí explico muy bien cómo hay que vivir esa relación entre la divinidad y la humanidad. Porque no nos podemos ir al extremo y vivir conectados en la fuente y vivir como seres iluminados y olvidarnos de que somos humanos. Hay que saber estar en los dos planos, disfrutar de lo humano y disfrutar de lo divino. Bien, perfecto. Antes de ir con la última pregunta, le quiero responder a Dani que nos consultaba de qué se trata el directo por acá a veces ahora hace un rato. Les quiero recordar a todos los que están presentes de que estamos hablando del biomagnetismo cuántico, pero como una herramienta, como un portal para trascender, para pasar a la quinta dimensión que Avelino nos destacaba el lunes en el directo. También los invito a que vas a ver el directo del lunes en el que estuvimos con Avelino. Acerca de que nos encontramos en la cuarta dimensión, pero que es importante y nos hizo una invitación a que podamos pasar a la quinta dimensión. Así que es muy importante poder aplicar y tomar estas herramientas para poder llegar a la quinta dimensión. Ahora sí vamos a ir con la última pregunta de Richard. Dice, ¿Cómo se inicia el contacto con los arturianos y cómo saber si uno está realmente preparado? Se sabe cuando uno está preparado, cuando uno no tiene dudas, cuando tú te dejas guiar y te llevan de la mano a un sitio. Por ejemplo, la escuela, nosotros no vamos buscando puerta por puerta alumnos. Nosotros, bueno, yo digo lo que ocurre aquí y la gente que siente la llamada es la que viene. Entonces, los hermanos arturianos están ahí. Nosotros, hay miles y miles o millones en el planeta Tierra. Muchos, casi todos de ellos encarnados aquí y casi, y el 90% ni lo saben todavía. Pero ya lo iban descubriendo quiénes son. Y otros están, pero no están en cuerpo físico, están en cuerpo etérico. Porque ellos, como yo he dicho, trabajan desde la séptima dimensión y ellos se pueden teletransportar a cualquier punto de la galaxia sin platillos y sin cuerpo físico. Ellos se manifiestan y ellos son seres que están con muchas ganas de ayudarnos. Lo que pasa es que hay que pedírselo porque respetan el libre albedrío. Entonces, aquí enseñamos cómo hay que trabajar, cómo hay que dejarles que nos ayuden, que nos ayuden. Y realmente, cuando tú empiezas a manejar la quinta dimensión, empiezas a trabajar con la fuente, rápidamente sabes desconectar la mente y sabes lo que es la mente y lo que es la fuente. Lo distingues perfectamente. ¡Belísimo! Bueno, Abelino, llegamos al final, lamentablemente, de este directo. Es un placer compartir cada directo contigo, toda la información que nos traes, tu tiempo también, por sobre todo, que es súper importante. Muchas gracias. Recuerden que este directo queda guardado, que en la descripción van a estar todas las redes de Abelino para que se puedan contactar con él, para que puedan consultarle todas las dudas que hayan quedado o lo que quieran preguntarle y consultarle, también para saber acerca del curso. Recuerden que este fin de semana era verdad, Abelino, ¿no? Este fin de semana es el de la mesa cuántica que es online, se conectan de muchos países del mundo. Los cursos míos, tú entras y los repites de por vida, o sea, tú pagas una vez y cada vez que se dara un curso, tienes acceso, estás en un grupo de Telegram donde se pasa el Zoom y todo se va quedando archivado y todo se va quedando grabado. O sea, cuando tú entras en la escuela, tú ves las grabaciones anteriores y tienes acceso siempre, ¿no? Porque cada vez que se da un curso se va actualizando con información nueva. O sea, que aunque veas que un curso, por ejemplo, nivel 3 es en noviembre o el nivel 1 es en octubre, no os preocupéis, desde el momento que tú entras ya puedes ver las grabaciones de los cursos anteriores y puedes ir viéndolo, ir estudiando hasta que llegue el momento que lo doy en directo, que se repite en cada 3 meses. Bien. Súper importante eso también para que sepan que la invitación está siempre, que aprovechen, que aprovechen a Adelina y todo lo que sabe, así que, y también para que compartamos este directo y que sean muchas más personas, es información súper valiosa e importante. Gracias Adelino, te mando un saludo extensivo a la distancia, ojalá nos volvamos a cruzar nuevamente y gracias a todos los que están siempre presentes que es un placer tenerlos, por la participación y por el amor que más allá de la pantalla y la distancia cega, así que muchas gracias y los esperamos en el próximo directo. Muchas gracias, un abrazo de luz. Gracias. 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 Gracias.